Mandera WhatsApp, aquí estamos en este domingo, refrescándonos con una buena fría. Mañana empieza la dieta. Vino a visitarme mi mamá el día de hoy con mi hermano Semio, y platicamos sobre el tema de la alimentación y de las consecuencias de no cuidarse, de la salud, ¿no? Y les dije, yo también estoy espantado con esto del peso, de lo que viene, las enfermedades, así que voy a cambiar. Mañana empieza mi dieta. Ya fui hoy a surtirme aquí al supermercado y compré todos los ingredientes para el jugo verde, que son este choconostle, nopales, perejil, apio, manzana, pepino, piña, este, naranjas, limones, todo eso en la mañana se muele y se hace un concentrado de jugo verde para empezar bien el día. Después un cafecito y algo ligero para desayunar, algo ligero en el almuerzo, digamos. Después en la tardecita por ahí una ensaladita, pocas tortillas, poco carbohidrato y lo vamos a lograr. También, miren, les aviso a mis amigos que vienen allá de Baja California Sur y Baja California, como Víctor, que viene con su esposa. Me dice, oye Luis, los que vamos a ir de lejos y no podemos llevar cosas de campamento para quedarnos. Miren, ahí en Huasca hay cabañas, de hecho a mí me hicieron el favor de rentarme una cabaña. Diego me dijo, yo te reservé una cabaña para ti, para, ahí la tienes disponible. Pero honestamente, fíjense que yo estoy pensando mejor quedarme a acampar con toda la banda, pues para convivir. Digo, para hacer una fogata, para echarnos unas frías, pues para convivir. Ya mejor la cabaña se la dejo a, pues alguien que la necesite, ¿no? Gracias a Diego que me la, me la reservó, pero, o tal vez unas personas mayores o gente con necesidades de una cabaña, yo se las, te las brindo, ¿no? Si, si se ocupa. Yo voy a llevar muchas casas de campaña, yo tengo muchas casas de campaña de todos tamaños. Chiquitas, medianas, grandes y súper grandes. He de tener como unas cinco casas de campaña. Me las voy a llevar todas. Y también tengo sleepings. Muchos sleepings. Igual, tengo muchos y muchas cobijas. Si quieren, yo déjenle, pido a alguien, tal vez al pirata, o alguien que lleve carro, que se lleve todo eso. Todas las casas, todos los sleepings, todas las cobijas, y yo se las presto con mucho gusto, para que no carguen eso. Y además, como les digo, ni vamos tanto a, van a decirse a duerme, obviamente, pero, pues se viene desde tan lejos a disfrutar. Y el tiempo es corto, pues mejor, vale la pena el desvelo. Ahí sí, para hacer una fogatita, para echar una cervecita. Como sea, ya después duermen en el avión. O sea, no es todos los días que venimos, o volamos, o hacemos eso. Es una vez al año. De manera que no se preocupen. Yo les voy a llevar casas de campaña a los que vengan de fueras. Este, cobijas, sleepings, yo se los llevo y se los presto con mucho gusto. Para que no se preocupen por eso. Este, pues tráiganse lo necesario, no más su ropa para un día, ni ocupan tampoco, trae tanto mogrero. No más lo que traen puesto es su mochila, y less rock and roll. Bueno, así que saludos para Gillo de Ensenada, Manuel de la Vicente Guerrero San Quintín, Víctor Todos Santos, Baja California Sur, Lalo y Mikey de Tijuana, Checo de Tijuana, Fernando de Los Ángeles, California. Hay otra persona de Pomona, California, que también viene. Y los que quieran venir. Todos son bienvenidos. Yo, como les dije, yo voy a invitarles unos pescados, porque va a haber mucha carne, mucho borrego, muchas carnitas. Entonces yo les voy a llevar unos pescados, unos huachinangos, para que el Gillo los haga así zarandeados. Se me hace agua en la boca, porque ya sé cómo van a quedar. Y voy a llevarte todo Gillo. Te llevo yo cuchillos, tablas para picar, salsa huichol, mayonesa, mostaza, tú nomás vas a poner el talento y darles a compartir a la gente ese pescado de Ensenada. Yo me encargo, yo me comprometo a hacer eso. Llevarles una hielera de pescados y échale papa. Si alguien quiere apoyar con algo, que diga, pues yo les quiero llevar, pues no sé, refrescos, aguas, cerveza, lo que quieran llevar, fruta tal vez, un postre, lo que quieran, miren, cada quien lo que sea su voluntad. Pero Diego me dijo, dice, no se preocupen por comida, tampoco hay problema. Si quiere traer algo, se recibe, pero no se preocupen. Y también va a haber gente que va a estar vendiendo. Fíjense, hay personas que Diego hace este evento también para ayudar a la gente de su pueblo. Hay gente que se arrima a vender elotes. Hay gente que se arrima a vender chicken wings, tacos. Aquí van un bar también móvil, por si quieres un mojito, un whisky, un shot. Ahí también hay. Y uno se los compra por ayudar a esa gente. O sea, uno puede llevar todo eso, ¿no? El bacardí, el bacacho, el hielo. Pero uno también les compra sus cositas para ayudarlos, porque ellos van para hacer un día de venta buena, ¿no? Entonces yo invito a toda la gente que va a ir, los de Comiamigos, toda la gente que vamos a ir, que les compremos a la gente sus cosas, sus frutas, sus elotes, sus chicken wings, para ayudarles. La gente va con una esperanza de sacar, pues, un día bueno de venta. Que digan, oye, pues, me aliviené con los que vinieron de las combis. Ay, pues, saqué, vendí toda mi mercancía ese día con los chavos de las combis. El evento de Omitlán, de Radio Mojarra. Oye, fue un buen día, ¿no? Ese día vendí toda mi mercancía. Y para esas personas, pues, una venta buena les haces la semana o les haces el día. Entonces yo también les invito a que sí llevemos cosas, pero también les compremos cosas. No nos quita nada comprarles sus cositas para invitarle a la gente. Inventar chicken wings, elotes, golosinas, órale. Para ese es el dinero, muchachos, para compartir, para ayudar, para convivir. Así que no se preocupen la banda de Baja California, Baja California Sur, de California, de las Californias. Yo les llevo casas de campaña y ahí nos acomodamos todos. Nos vemos el 25 y 26 en Huasca. También en Omitlán, en el primer cuadro. Ahí el presidente municipal nos dio el permiso. Yo conozco a su presidente municipal. Una vez estuve allá y me invitó, quería, o él quiere que su pueblito sea pueblo mágico, si es que todavía no lo es. Y él siempre ha querido promocionar Omitlán. Así que ahí estaremos. Tenemos el apoyo de la Secretaría de Turismo, de la autoridad, de los servidores públicos para organizarnos bien, bien, acomodarnos bien, estar un ratito con la gente y les rock and roll. Saludos y nos hablaremos muy pronto en Huasca y Omitlán. Saludos y nos vemos.